Ok, a ver, selección de tanque... ¿Ya hice la suma muchachos? ¿Ya tengo ganas dos? ¿Toquen tambores? No, pero hasta navidad, no la digas ahorita, esperate. Hasta navidad. Hasta el siguiente año. 14 de febrero. Venga muchachos. ¿Ya votaron por nosotros? Ok, selección de tanque. ¿Tienes que votar por Salva para presidente de Canadá? ¿Oye qué? ¿No es un acarreo? ¿Oye qué? ¿Primer ministro no tienen allá en Canadá? Salva. Ya se va la merga. ¿Qué? A ver, órale. Échalo, échalo, échalo. ¿Lo he hecho? A ver, Caponi. Jajajajaja. Miren. Y lo pueden corroborar después en las batallas muchachos, ¿eh? No, no es... Este... La suma, ¿verdad? Si tienen alguna duda, vean las batallas anteriores y ahí lo chequen. El primer lugar... Con 3... Con 4.110 de daño... A la verga. A la... 4.110 de daño... No, bájame ese, gente. No, bájame ese, gente. No, bájame ese, gente. No, bájame ese, gente. Mejor primero, a ver el último lugar. Jajajaja. Jajaja. Bueno, voy a decir el tercer lugar, ¿va? Va. En tercer lugar, con 1.628 de daño, está el señor Cano. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajajaja. 4.510 de daño, el sol 10, sol 10, no mames, quien quedo primero, el sol 10, ya te llevo Kevin la invitación, y el último, el último tienen que echarlo del clan, tienen que pulsarlo, con 1357 de daño, el último, que lo manden con el agua, y el renato, se va a pagar, se va a pagar, se va a pagar, no sirve, para afuera, no se preocupen muchachos, pero bueno, esto fue suerte también muchachos, no, no, este, Kevin te estoy mandando la invitación, no te salen, bien muchachos, ya sabemos los números, los números de los ganadores, más, primer lugar, 50 dólares canadiense, verdad muchachos, hola mía, muchas gracias, segundo lugar, 14 días de Xbox Live Gold, hasta huevo, 14 días, no hasta más muchachos, tercer lugar, que me lo voy a dar yo solito, unos besotes del sol, y ya de todo, unos besotes, sí, verdad, dos días, una pregunta muchachos, ¿por qué, ¿por qué me parece lo de la liga ahorita, no había terminado lo de la liga?